Hoy presentamos, Nada, de Jane Teller, capítulo 16 Había algo sospechoso en ello, no en que la guapa rosa hubiera podido cortarle el cuello a Cenicienta sin tambalearse y después hubiera caído redonda al ver la sangre en el ataúd, aunque eso fuera ya bastante raro en sí mismo. No, lo sospechoso afloró cuando la guapa rosa pidió el dedo índice de la mano derecha de Jan Johan. Ocurrió el martes por la tarde, poco después de que hubiéramos llegado todos a la cerrería empapados por la persistente lluvia monótona que también se colaba por los agujeros del techo y formaba charcos en el serrín tan grandes que todavía no éramos lo suficientemente altos para saltarlos. Rique Úrsula dijo que eso no se podía pedir, aún menos que de Jan Johan que tocaba la guitarra y cantaba las canciones de los Beatles an exactas como las originales y no podía hacerlo sin el dedo, y por eso la guapa rosa no podía pedírselo. Sí, dijo la guapa rosa sin explicar por qué. No, dijo Rique Úrsula y los demás la apoyamos en algún punto debía ponerse límite. Sí, dijo la guapa rosa. No, repetimos nosotros, y cuando esto fue repetido un sinfín de veces, fue como si la guapa rosa le abandonaran las fuerzas y nuestro no fue recibido con un silencio, producto del agotamiento. Hizo pensar que habíamos ganado, solo hasta que Sophie se entrometió. ¿Cómo? ¿Es que no tiene importancia alguna el dedo índice de Jan Johan? No pudimos responder que no, pero un dedo, sin embargo, no era algo que pudiera pedirse. Sophie se mantuvo en sus trece sin poder entender en absoluto que eso pudiera dar pie a controversia alguna. Los demás han obtenido lo que querían, y si la guapa rosa quiere el dedo índice de Jan Johan, debe poder obtenerlo. Al final, accedimos, porque de todas maneras pensamos que ninguno de nosotros querría cortarle el dedo a Jan Johan. Lo haré yo, dijo Sophie brevemente. La miramos unánimemente callados. Una extraña frialdad la envolvía desde aquello de la pérdida de la inocencia. Frío. Muy frío. Helado. Nieve y hielo. En ese momento, me acordé de que Jan Johan había estado aquella tarde en la cerrería y no quería imaginarme qué había hecho con el dedo. Pero ahora, sabía muy bien quién le había cortado el cuello a la pobre perra. Sophie, la ladina. No le comuniqué a nadie mis pensamientos. En primer lugar, porque no estaba segura de que el dedo tuviera que ver con la obligada entrega de Sophie. En segundo lugar, porque ya no me sentía segura con lo que Sophie podía llegar a maquinar. Varios de nosotros estábamos contentos porque el montón de significado estaba a punto de ser completado. A Jan Johan eso le daba igual. Para él, podía ser el principio o el final. No quería entregar su dedo índice. Si Jan Johan no hubiera sido el último, quizás lo hubiéramos perdonado el dedo. ¿Quién sabe lo que podría ocurrir después? De todas maneras, esa no es toda la verdad porque... La verdad es que si Jan Johan no hubiera sido el líder de la clase, el que lo decidía todo y tocaba la guitarra y cantaba las canciones de los Beatles, cuando a él le venía en gana, le hubiéramos perdonado el dedo. Pero tal y como estaban las cosas, no había nada que hacer. Tenía que ser el sábado por la tarde. Primero, Sophie le cortaría el dedo. Después, le haríamos un vendaje cubriéndolo. Y por último, el piadoso Kai lo transportaría a casa de sus padres en la caratilla de los periódicos para que lo llevaran a urgencias. Y ahí le hicieran el vendaje como es debido. El domingo, iríamos a buscar a Pyranton. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!